Yo debo tener más que un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Yo debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato en el infierno Quiero decir a Dios quien fue quien permitió Lo que siento aquí en el alma hay nadie más Y en mi cómplice la socia de mis sueños Que me sorpero al despertar Y en mi cómplice la hoguera de mis leños Con ella yo es más que amor Debo tener más que un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Pero debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato en el infierno Quiero decir a Dios quien fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma hay nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Y en mi cómplice la socia de mis sueños Y en mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis leños Con ella yo es más que amor Música Gracias por ver el video.